Bueno, bienvenidos nuevamente a Ultimate Tropel Pizza Finals Season 1 2016. Vemos en una pelea que empezamos rápidamente a Calle Go Grinder. Empieza Zugaru contra 24. Bueno, Jax contra Ermac. ¿Qué nos puede decir de esta pelea? ¿Primero o muñecos? ¿Primero qué? Muñecos. Bueno, en el papel. En el papel, Jax se expresa fácil de muchos combos por el Jim Fox tan grande. Ermac tendría que ganar ahí. Porque tiene muchas más opciones de entrar, el teleport, toda esa vaina. Pero es 54, 59 porque el Spring es casi 5%. Entonces el papel. ¿El Slam? Eso es el Slam. ¿El papel? Ermac tiene que ganar. Slam. Eso. Ser ahí. Porque el Feedbox de Jax lo permite todo, marica. Bueno, pero eso es contra todos los muñecos. Es Slam ahí, ¿no? Sí, pero es difícil contra algunos más que con otros. Pero igual es difícil con cualquiera. Entonces, el 24 va con toda. Y pues no me parece tan mala opción. Pero está jugando descuidado. Ajá. Pues Sugaru, quiero decir. Está jugando un poquito descuidado. ¿Qué crees que Sugaru debería escoger? Usted que conoce los dos personajes. Conoce a... 24 conoce a Sugaru. ¿De pronto con qué le podría ir mejor? Yo con Kitana. ¿Con el mano bien, así? No, pero con Jade, quítame un poquito. Yo con Kitana, si yo fuera a Sugaru, se le quitan ahí 20 ahí a muchos teleportos. Sí, 54%. Castigo, sí. Pero con Jade tiene que trabajar mucho más. A mí le gusta complicarse la vida. Yo no digo que no las maneje bien. Las maneja muy bien, pero le gusta complicarse. 23 y un poquito de chif. Que no es nada, pues tampoco es malo. Pero es que uno está acostumbrado a desgarrar de 30 para arriba. Pero igual ahí va bien. La pelea va bastante bien. Lo que es que no se descuide con barrios y cosas raras. No se ponga a confiarse. De hecho, esperar un poquito que 24 se desespere y la parja. Además 24, pues no sé, pero supongo que 24 viene un poquito golpeado psicológicamente. Sí, sí, sí. Si en su pelea lo vimos destrozar. Sí, la última pelea no sé qué le pasó. Y pues un poco a aprovechar hoy. Es un momento cuando usted los ve en el piso, pégales más duro. Sí, claro. Entonces es una... En los juegos de pelea son de... Lo que hablábamos con Sugaru, que en el momento en que se empezó a desesperar, dejó de ser 24 contra Grindr, sino 24 contra 24 contra Grindr. Porque ese daño psicológico empezó a pegarle la palanca, empezó a saltar, empezó a hacer muchas cosas al random, slams. Entonces es complicado. Sí, bastante. Pero pues ahí lo vemos. Igual... Esta es la primera, ¿eh? No, esta es la segunda. Bueno, el Ski del marcador no está actualizado, amigo. Ah, perdón, perdón. Y está a punto de llegar a dos. Sí, ya llegó a dos. Estamos hablando de 2-0 a favor de 24. Vamos a ver, Sugaru si... le leyó la mente y va a escoger a Kitana. Le iría mucho mejor. Pero Jax no. Bueno, Smog, espero que haga buen uso. Y lo va a convertir afortunadamente. Porque ya va a jugar un polesto y va a tener el robot. Pues no sería algo bueno. Pero pronto sorprender. Se aconseguir. Meleke está... Más o menos 60. 61 más 9, 70. Porque los dos de slams no están contados, pero quitan. 70% por 1-1. Bueno, pero vemos que Sugaru también se la devuelve. Su 55 más o menos se mataron. Pero igual 24 está a match point ya. Sí. Sugaru le pasó... Se asustó quizás, ¿no? Sí. Clambarro en el combo. Va a tener oportunidad, pero tiene que cambiar la movida. Tiene que poner cáscaras... Atacar de mentiras. Porque yo aquí lo hice con Sark. Atacar de mentiras. ¿Tiene que revisar esa pelea hoy? No lo mata, pero... No, tiene que dejar pasar más escenarios, ¿sí? Tiene que esperar que se acabe el dragón de la mitad. Pero usted sabe que llega perfecto a la vez. Ya, chao. ¿Cuál dragón es? El dragón que... No, el jing jumper, no. El jing jumper de la mitad. Ah, ok. Bueno, y se alza 24-7, 3-0. Ajá, sí señor. Y esta es la última pelea de la primera ronda. Ya volvemos con... Finales. Tercer puesto y final.